Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlota de Prusia, más conocida como Lazarina Alejandra Feodorovna. Ella fue una princesa prusiana que llegó a ser emperatriz consorte de todas las rusias, siendo una zarina que apenas se interesó por las obras de caridad ni por la política de su imperio, estando más centrada en la crianza de sus hijos y en el bienestar de la familia imperial rusa, además de mantener un matrimonio feliz que estuvo lleno de amor y de pasión, volviéndose una esposa sumisa y una gran admiradora de su marido. Esta biografía está realizada por petición de Pizzi Space, Fajaira Fajardo, Sami, Diana Monroy, Oli Oliéis, Fabrizio Luna, Martín, Lin Chin Yuan y Rebeca. Federica Luisa Carlota Guillermina de Hanssonland y de Mecklenburg-Westrelitz nació el 13 de julio de 1798 en el Palacio de Charlottenburg, en Berlín, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hija del rey Federico Guillermo III de Prusia y de la primera esposa de éste, la reina Luisa Mecklenburg-Westrelitz. El matrimonio tuvo nueve hijos en común, siendo Carlota la tercera de sus vástagos. La infancia de la princesa estuvo marcada por las guerras napoleónicas y por los problemas económicos que sufrió la familia real prusiana, pero la situación se complicaría cuando el ejército prusiano sufrió una gran derrota durante la batalla de Hena, viéndose la familia obligada a huir a la ciudad de Königsberg, donde recibieron la protección del zar Alejandro I de Rusia y del ejército ruso. Tras la caída de la ciudad de Berlín ante las tropas francesas, la familia real prusiana se vio de nuevo obligada a huir a la ciudad de Memel, actualmente conocida como Clípeda, en Lituania, una ciudad que estaba completamente destruida por la guerra. Para entonces Carlota tenía ocho años de edad y fue descrita como una niña que se parece a sus dos progenitores. Ella era bondadosa, tranquila, centrada y reservada como su padre, pero también era pasional, bella, encantadora e inteligente como su madre, pero la intensidad de sus sentimientos eran normalmente ocultados tras un carácter frío y distante. En el año 1810 falleció su madre, la reina Luisa McClenburg-Westrelitz. Para entonces Carlota tan solo tenía doce años de edad y tuvo que asumir las funciones de su fallecida madre, al ser la mayor de sus hijas, convirtiéndose en una de las principales representantes de la familia real prusiana. Carlota iría creciendo, convirtiéndose una jovencita alta y delgada. Ella tenía la cabeza pequeña con una frente pronunciada, sus rasgos faciales eran finos y delicados, además de tener los ojos azules y el cabello castaño claro. Ella sería considerada como una jovencita encantadora, amable, culta y ingeniosa, sincera e inteligente, que posee una belleza típica prusiana, pero también tenía una mala salud y una voz un tanto ronca, pero aún así hablaba de forma decidida. También caminaba de manera rápida y ligera, dándole así un toque elegante y distinguido. A Carlota le gustaba mucho la danza y la música, disfrutando de los grandes bailes celebrados en palacio, aparte de que sentía pasión por la literatura, convirtiéndose en una gran lectora. Ella también llegaría a ser conocida por ser una mujer de gustos superficiales. Le encantaban los vestidos muy elaborados y elegantes, al igual que los perfumes y las carísimas joyas, llegando a tener un gusto bastante caro. Mientras Carlota se iba convirtiendo en una jovencita casadera, el reino de Prusia y el imperio ruso iniciaron una serie de alianzas que serían selladas con un compromiso matrimonial entre ambas familias reales. Es por esta razón que los grandes duques Nicolás y Miguel visitaron en la ciudad de Berlín en el mes de febrero de 1814. Por aquel entonces Nicolás era visto como la esperanza de la familia imperial rusa, debido a que su hermano mayor, el zar Alejandro I, tan solo había tenido dos hijas con su esposa, pero éstas fallecieron durante la infancia. Aparte de que su otro hermano mayor, el gran duque Constantino, tampoco había conseguido tener hijos legítimos. Durante aquel primer encuentro entre Carlota y Nicolás apenas tuvieron trato y no sería hasta el año siguiente que el gran duque regresó a la ciudad de Berlín para hacer una visita a la familia real prusiana. En esta segunda visita, los príncipes empezaron a compartir paseos para conocerse un poco más y se dice que quedaron encantados el uno con el otro. Así que según fue avanzando la visita del gran duque, se podía ver a la pareja paseando cogidos de la mano e incluso asistirían juntos a la ópera. Al final de aquella larga y exitosa visita, Carlota y Nicolás quedaron oficialmente comprometidos y incluso ambos parecían muy felices y enamorados. La pareja permanece durante dos años separada e intercambiaron muchas cartas de amor, hasta que el 9 de junio de 1817 la princesa llegó a la ciudad de San Petersburgo, donde se convirtió a la iglesia ortodoxa y cambió su nombre por ella Alejandra Fyodorovna. El día de su cumpleaños, el 13 de julio, se celebró la boda de la pareja en la capilla del Palacio de Invierno de San Petersburgo. Para entonces ella acababa de cumplir los 19 años de edad y él tenía 21. Aquella boda fue un acontecimiento muy feliz para la pareja que estaba muy enamorada. Incluso la propia Carlota llegara a reconocer en sus diarios que fue inmensamente feliz cuando fueron declarados marido y mujer. Pese a su gran felicidad, la nueva gran duquesa tuvo problemas para adaptarse a la corte rusa y a su nueva religión, pero aún así llegó a ser muy bien aceptada por su suegra la zarina viuda María Fyodorovna. En cambio llegó a tener una mala relación con su cuñada Isabel de Badén, es decir, con la zarina Isabel Aleseyevna, que era la esposa del zar Alejandro I de Rusia. A las pocas semanas de casarse, Alejandra se quedó embarazada, alumbrando el 29 de abril de 1818 a su primer hijo, un niño llamado Alejandro, el futuro zar Alejandro II de Rusia. En el año 1819 nace una niña llamada María, que llegaría a ser duquesa consorte del Ustenberg, y en el año 1820 alumbró a una niña que nació muerta. Aquel fallido alumbramiento provocó que la gran duquesa desarrollase una profunda depresión que resintió aún más su delicada salud, así que los médicos imperiales la aconsejaron alejarse de la corte rusa y tomarse un descanso de sus obligaciones. Por esta razón su marido Nicolás organizó un viaje al reino de Prusia para que Alejandra pudiese visitar a sus familiares y disfrutaron de unas tranquilas vacaciones en familia. Aquel viaje lo realizarían en varias ocasiones más en los años posteriores, animando así a la gran duquesa que empezaba a superar poco a poco su depresión. Los primeros años en la corte rusa fueron descritos por Alejandra como bastante duros. Ella intentó aprender lo más rápido posible las costumbres rusas, además de que quiso aprender el idioma, pero nunca llegara a dominar el ruso, debido a que la familia imperial solía comunicarse en alemán y en francés entre ellos y con la corte. Pese a la depresión que padeció la gran duquesa, el matrimonio siguió estando muy enamorado y solían pasar mucho tiempo juntos, aparte de mostrarse como una pareja muy apasionada, cariñosa y tierna. Incluso Nicolás parecía desvivirse por su esposa, a la cual llamaba cariñosamente Muffy. En el año 1822, su cuñado, el zar Alejandro I, reconoció a Nicolás como su heredero, debido a que su otro hermano, el gran duque Constantino tenía intención de contraer un matrimonio morganático, así que fue apartado de la línea sucesoria. Al convertirse en los nuevos herederos de la corona imperial rusa, la pareja recibió por parte de su cuñado en el palacio de Peterhof, convirtiéndose este en la residencia habitual del matrimonio y donde llevaron una vida muy tranquila. Pese a que Alejandra no gozaba de una buena salud, ella seguiría trayendo más hijos al mundo, alumbrando en el año 1822 a una niña que se llamó Olga. Esta llega de ser reina consorte de Gutenberg. En el año 1823, nace otra niña muerta, afectándonos psicológicamente a la gran duquesa, y en el año 1825 nace Alejandra. Esta moriría en plena juventud, siendo su fallecimiento muy sentido por el matrimonio. En aquel mismo año en el que nació su hija Alejandra, falleció supuestamente su cuñado, el zar Alejandro I, así que su marido Nicolás se convirtió en el nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Nicolás I, celebrándose la coronación de la pareja el 3 de septiembre de 1826 en la Catedral de la Adormición, en el Kremlin, en Moscú. Alejandra se convirtió en zarina en un momento bastante complicado, debido a que tras la muerte de su cuñado se inició un levantamiento conocido como la revuelta decembrista, donde la zarina llegó a pasar mucho miedo por la seguridad de sus hijos. La gran preocupación que sintió Alejandra sobre el destino de la familia imperial y el descontento del pueblo ruso, ocasionó que empezase a perder mucho peso hasta quedarse muy delgada, además de sufrir una serie de tics nerviosos donde movía continuamente la cabeza en momentos de estrés, aunque con el tiempo acabaría siendo un movimiento bastante habitual para ella, siendo estos tics muy típicos en su familia. Alejandra no se involucraría en la política del imperio ruso y tan solo se interesó por el bienestar de la familia imperial, siendo una esposa y madre atenta y cariñosa. Los nuevos zares llevarían una vida un tanto humilde, pese a estar rodeado de lujos. Incluso se sabe que pese a los gustos tan carísimos que tenía la zarina, su marido la prohibió gastar tanto dinero en vestidos y joyas, aunque sí cebraría de vez en cuando elegantes y enormes bailes para contentar a su amada esposa, debido a que Alejandra le encantaba bailar y se mostraba muy feliz durante dichos festejos, aunque también celebraban cenas privadas donde invitaban a tan solo unos pocos amigos. Tras convertirse en zares de Rusia, la pareja siguió trayendo a más hijos al mundo. En el año 1827 nació Constantino, este sería virrey de Polonia. En el año 1831 nació Nicolás, que desempeñaría una carrera militar, y en el año 1832 nació el último hijo a la pareja, un niño que se llamó Miguel, el cual llegó a ser gobernador general del Cáucaso. El matrimonio llegaría a tener nueve hijos en común. Tras el nacimiento de su último hijo, la salud de la zarina era bastante preocupante, y los médicos imperiales la aconsejaron no volver a intimar nunca más con su marido para evitar otro posible embarazo, además de que sufría terceros problemas de corazón. Esto ocasionaría que su marido acabase buscando algo de calor entre los brazos de una les dama de su esposa, una mujer llamada Bárbara Nelidova, que acabaría convirtiéndose en la amante del zar. Alejandra se mostró como una esposa muy celosa cuando descubrió aquel romance, pero con el tiempo acabaría aceptándolo, ya que su marido seguía amándola, ya que aquella dama solo calentaba su cama. En el año 1845, los médicos imperiales aconsejaron a la zarina el pasar una larga temporada en la ciudad siciliana de Palermo para que mejorase en salud. Esto causaría un profundo dolor a su marido Nicolás, que no quería separarse de ella. Por esta razón, el zar acabaría viajando hasta dicha ciudad para visitar a su esposa tras pasar varios meses separados, pero aquella visita no sería del agrado de la zarina, pese a que amaba con locura a su marido, debido a que el zar hizo aquel viaje junto a su amante. Pero finalmente Alejandra hizo de tripas corazón y aceptó la presencia de Bárbara Nelidova. Incluso ambas llegan a establecer una buena relación, que con el tiempo se convirtió en una amistad. La zarina no quería pasar más tiempo alejada de su querida Rusia y de la familia imperial, pese a que el duro clima ruso no le gustaba y no era bueno para su delicada salud. Así que decidió instalarse en Crimea, donde su marido ordenó construir un palacio para ella, que sería conocido como el palacio de Oreanda. Pero tan solo pudo visitar una vez dicho palacio debido a que estalló la guerra de Crimea en el año 1852. En el año 1854, Alejandra se puso muy enferma y se empezó a temer por su vida, llegando incluso a estar al borde de la muerte. Pero para sorpresa de todos, logró recuperarse un poco, aunque para su desgracia, su marido acabaría desarrollando una neumonía, tras negarse a recibir atención médica mientras participaba en la guerra de Crimea, falleciendo por ello el 12 de marzo de 1855. La zarina lloraría la muerte de su amado esposo y se retiró al palacio de Alejandro, que se convirtiría en su residencia habitual, alejándose así de la corte rusa y dejando espacio a los nuevos zares de Rusia, aunque sí vivió en compañía de Bárbara Nelidova, que era la amante de su fallecido marido, convirtiéndose ésta en una buena amiga. La mala salud de Alejandra y el duro clima ruso la obligó a pasar largas temporadas en el extranjero, pese a que ella quería permanecer en Rusia, cerca de la familia imperial y del pueblo ruso. Los médicos imperiales aconsejaron a la zarina viuda a pasar los inviernos en climas más cálidos, como por ejemplo en la costa francesa o en la italiana, ya que estaban seguros de que su cuerpo no resistiría un duro invierno en tierras rusas. Alejandra se encontraba muy cansada de pasar largas temporadas lejos de Rusia y de tener que estar continuamente viajando con la gran debilidad que sentía, así que desobedeció a los médicos y decidió pasar el siguiente invierno en Rusia. Tal vez con la intención de que su propio fin llegase pronto y en su querida Rusia. La zarina viuda no llegaría a vivir el invierno ruso, falleciendo el 1 de noviembre de 1860 a los 62 años de edad en el palacio de Alejandro. Según se cuenta, una noche antes de fallecer, ella presentía que su fin estaba muy cerca y llegó a decir, Nicky voy a verte, ya que ella llamaba a su marido Nicky de manera cariñosa. Alejandra acabaría falleciendo a la noche siguiente mientras dormía a causa de sus problemas cardíacos, llegando así a tener una muerte tranquila y sin enterarse. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Alejandra fue una mujer que pasó casi toda su etapa como mujer adulta enferma. Ella ya mostró cierta debilidad durante su adolescencia y juventud, pero su estado de salud iría empeorando según fueron pasando los años e iba trayendo a más hijos al mundo, por no hablar de los disgustos y de las pérdidas familiares, llegando a sufrir de una gran debilidad y de serios problemas cardíacos. Esta zarina no mostró nunca interés por la política y tampoco colaboró en obras benéficas, algo que era muy poco común en su tiempo, ya que muchas mujeres de la alta sociedad y de la realeza solían participar en actos de caridad. Alejandra fue una mujer que la apasionaba el lujo, siendo su gran debilidad los vestidos y las joyas, pero también fue una mujer sumisa que se amoldaba sin rechistar a los deseos de su marido, dejando a un lado todos aquellos caprichos que tanto la apasionaban para vivir una vida muy humilde donde ella solo se dedicaba a sus hijos y a su marido. La zarina llegó a vivir un matrimonio muy feliz y pese a que su marido acabó de un amante, ella consiguió lidiar con esta situación y jamás dejó de amarle. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlota de Prusia, más conocida como Alejandra Fiedorovna. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopitzanel. Hoy me gustaría saber que os aprecio este personaje y cuál es vuestra zarina de Rusia preferida. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!